Pues aquí estamos en mi pequeño estudio, aquí en casa y esto realmente no son buenas noticias, porque ya sabéis que si estamos aquí y no estamos como quien dice en el campo, pues... algo pasa, ¿no? Esta semana hemos sufrido también daños, hemos pasado alguna cosa pero bueno, vamos a continuación a detallar un poco más así que nada, una pequeña intro y empezamos ¡Gracias! Bueno, pues ha llegado el día, vamos a ver qué tal está la huerta así que nada, quedaos ahí, acompáñame que vamos a verlo Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas al canal Bien, vamos a ver recuento de bajas Esto es dos o tres días después de la tormenta que hubo miércoles que llovió mucho y el jueves ya fue la leche porque cayó piedra, muchísima agua, más de 60 litros, hablan de 70 en una hora Bueno, pues las acelgas que contaros, parece que vienen de Gouillère con todos los agujeros que tienen Fijaos cómo las ha dejado Prácticamente destrozadas, solo con su tallo principal, pero bueno Habrá que arrancar estas hojas viejas y malas y dejar que salgan nuevas Las lechugas pasan tres cuartas partes de la misma Veis cómo están, en algunas se aprecia más como en esta, en otras menos Pero bueno, lo peor de todo es la hierba, esa aunque le caigan 50 tormentas ya veis que no le pasa nada Bueno, ya veis, manzanas por el suelo, todas las ha arrancado de cuajo Algunas no se ha dejado, pero pocas, igual este año ni las probamos, pero bueno Fijaos qué destrozo Madre mía, este pobre melocotonal también, me ha tirado unas cuantas Este no vale, está podrido ya y eso que es pequeño Este ya, creo que ya hemos cosechado porque no tiene nada, este también Este tiene, mira, tiene uno, este es melocotonal de invierno Este tiene algo, pero nada, alguno por ahí Este tampoco tiene nada Todo el suelo Alguno creo que le queda El nectario no ha tirado unas cuantas, pero bueno, parece que han aguantado bastante bien Feral también Ha tirado muy al suelo, pero bueno, tenemos aquí unas cuantas Y lo veis, bueno, probaremos algo Pero eso ya no tenía nada La parra me ha destrozado otra vez el chiringuito El río ya veis, dónde ha ido el nivel, eh La hierba no engaña Fijaos qué altura ha cogido Casi, casi, aquí se sale Más adelante, sí, donde tenemos con el coche se me ha salido un poco, pero bueno La altura no engaña Ha ido a ras, a ras De la huertita, pero bueno Aquí no se ha salido Aquí las patatas las ha hundido en la miseria Ya veis que ahí tengo unas cuantas calvas Yo no, las patatas, que yo ya lo sé que tengo calvas Pero bueno, las patatas pues las ha hundido Ahora vamos a la zona pequeñita No tenemos todos los tomates Voy a empezar por aquí abajo A ver, bueno, un melón de momento ha sobrevivido Que ese es pequeño, este tiene mejor pinta Este melón no sé qué le ha pasado Se ha puesto gigante en cuatro días Este estaba gigante Estaba como ese Estaba como ese hace dos o tres días Y hemos crecido Bueno, las sandías también parece que arrean Este también está gigante Estos están rodeados de hierba Entonces hay que darles Antes de darle con el rotabator a esto Porque si no igual no los veo Me los llevo Bueno, sandías y eso parece que están bien Hay que darles un poquito para quitar la hierba Los calabacines también Están gigantes Asumo que los pimientos raros Hemos perdido unos cuantos Este ya no está Este sí Este también está Bueno, no sé lo que saldrá Lo que salga saldrá Pimientos también están majos Algunos han sufrido daños Otros no Hay que darles otra vez una escaldadita Para quitarles eso Plantas de tomate Se nos quedó pendiente poner barras Pero como han venido esas tormentas No pusimos nada Y hay que ponerlas ya Porque estos pobres Están ya Pidiendo barritas hace tiempo Y bueno, los chiquitines Que teníamos por aquí Pues parece también que han sobrevivido bastante Este se ha perdido Este se ha perdido Bueno La tormenta nos dejó Esta bonita estampa De tomates tumbados Porque estos estaban ya grandecitos Estaban como este Que vemos aquí Que estaban ya con tallo bastante majo Para atar Pero estos días de aire y tormenta Y demás Nos lo han dejado tumbados Entonces ya les vamos a poner las barras Para ayudarles a crecer Y que no se nos rompan Entonces ya tenemos aquí el primero Que os lo voy a explicar un poco por encima Porque ya tengo un vídeo sobre esto en el canal Que os lo dejaré por aquí A la derecha Arriba en las tarjetitas Sencillamente Ponemos la barra Como está más o menos aquí A 3-4 centímetros del tallo Lo más vertical que podamos Y luego Pues los atamos Yo ahora he puesto ahí una cuerda Pero si necesitamos 2-3 O las que nos hagan falta Para mantener el tomate Sujeto y derecho Y ya vemos este Que después de estar tumbado unos días Se ha cogido esa forma Pero no os preocupéis Que esto recupera Se pone en vertical Cagando leches Para ello Pondremos la planta Sin forzarla mucho Porque claro La pobre ahora Se tiene que hacer Hasta en nueva posición Y la atamos Yo la ato con esta goma Que es flexible Y luego Cuando crezca la planta No merma su crecimiento No la asfixia Entonces voy a poner Ese ahí Y otro más abajo Para sujetarla Porque esta ya es majilla Y ahora ya Aunque veamos Lo que os he dicho Aunque veamos Que esta torcida De caída hacia abajo No os preocupéis Que en 2 o 3 días Ella recupera su postura Y luego ya veremos Pues porque tendremos Que le quitarle aquí Algo de Algún nieto Alguna cosa Para que quitarle Por ejemplo Ya le voy a quitar este Que no me gusta Así Incluso veis Incluso veis Esta le he atado 2 Y aquí arriba Le voy a poner otro Justo donde tiene la curva Así ya La dejamos bien sujetita Y ya veréis Que para la semana que viene Ya la tenemos Bien majita Así solo nos quedará Repetir todo este proceso En todas las plantas Que tengamos Yo este proceso Solo lo hago En tomate híbrido Y en tomatas Porque la altura Que alcanzan Es como yo Más de 1,50 Fácil Y por ejemplo En tomates de pera Que yo este año No he puesto Pero suelo poner Barras de un metro Así más o menos Porque no me gusta Este vídeo Iba a ser el anterior Que iba a seguir Con las labores De la huerta Pero fijaos esta Que la limpie Y ha vuelto a brotar Entonces Lo que vamos a hacer Como os dije Era otra vez Vamos a limpiar toda Esta por ejemplo También es una chupona O nieto De ahí digo yo Este es otro Que crece como rama principal Y este que ha nacido Por debajo del suelo También Entonces se lo quitamos Ya veis que se ha quedado Una planta así Como un poco triste Pero no os preocupéis Que esto para ella En cuatro días Se va a poner Como todas estas Ahora el siguiente paso Es el mismo Ponemos barra Como si no te ha caído Vido en trasola La cuerda Ponemos una cuerdita Esta con una Nos va a ser suficiente Y ya veis que Aunque se ha quedado Un poquito lejos Le forzamos un poquito Y ya está Ya la tenemos atada A por la siguiente Os cuento otra Aquí esta también la limpiamos Pero fijaos Que ya no sale Ni con la mano Entonces vamos a cortar Esto que sale de aquí Que no es nada bueno La vamos a limpiar Aquí tiene otro chupón Que ya De esto también tengo vídeo Pero os lo dejaré En las tarjetitas Para que sepáis Cómo se hace más o menos Y ahora pues la vamos a atar Ah y otra cosa Que no he dicho antes Como yo esto después Ya sabéis que lo paso Con la motoazada Intentar alinear Ya veis que alguna Se me ha quedado Para un lado Para otro Pero intentar alinear Al máximo Las barras Sobre todo Si el siguiente paso Que es Como lo que hago yo Va a ser con la motoazada Y si no Pues nada Si no No es necesario Y aquí tenéis la diferencia Entre una labor Bien hecha Creo Y una labor Sin hacer Fijaos Uno para cada lado Así que nada Dejadme Que repito el proceso en este Y os enseño Cómo ha quedado ¿Qué os parece la labor? Ya los hemos dejado Bien tiesitos Bien bonitos Aquí también Me he liado He limpiado todos Como ya hemos visto antes De chupones Y les hemos quitado Todas las bajeras Y entonces Las que estaban muy torcidas Ya las he puesto con barra Y los que no Pues en cuanto pueda Mañana pasado También les pondremos ya barra Y a todo esto Ya le vamos a pasar La motoazada Vamos a dejarlo todo limpio Volvemos a escardar Y ya como están Suficientemente grandes Lo que vamos a hacer ya Es hacerles como a esos Hacerles ya surcos Para poderos regar A surco Valga la redundancia Así que nada Me marcho para casita A descansar Y mañana Otro día será Bueno ya tenemos hechos Las tomatas Los híbridos Son los que pusimos aquí Y ahora La diferencia Los charris del antes Y el después Que nos estamos dejando Casi 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 sin ropita Estos han brotado muchísimo Y lo que estoy haciendo Sencillamente Es quitar Pues lo que os he dicho antes Todo lo que no me interesa Todas las ramas Que crecen por debajo Que no son principales Fijaos lo que ha retoñado Es una barbaridad Y ahora Y ahora Pues lo dejamos así Hasta la partida La piedra Lo dejamos así Y no os preocupéis Que esto En cuatro días Los tenemos otra vez Hacia arriba Yo al principio También les tenía Miedo cortarles tanto Pero la verdad Que no Que con el método Prueba y error No os preocupéis Que los tomates Aguantan muy bien todo Me da una diferencia Entre este Y este Esto parece Un romero Un arbusto Y el otro Pues ya Es más bien una planta Y el otro Gracias por ver el video.